Un templo de la tradición de la Maraca y Boviera Cuentado al tallerito de la almas a la niñera De jornada de emoción para la cita caujera Estas son las sensacionales en vivo De la Maraca y Boviera Cuentado al tallerito de la almas a la niñera De jornada de emoción para la cita caujera ¡Cajita de la Buena! Con hondo sabor zuleano se encontraron en la esquina Pereciendo con alegría Antonio Brinecicano Con hondo sabor zuleano se encontraron en la esquina Pereciendo con alegría Antonio Brinecicano Un templo de la tradición de la Maraca y Boviera Cuentado al tallerito de la almas a la niñera De jornada de emoción para la cita caujera Un templo de la tradición de la Maraca y Boviera Cuentado al tallerito de la almas a la niñera De jornada de emoción para la cita caujera En el árbol parrandero gran alegría destaca Caetando de casa en casa nos separabas de enero En el árbol parrandero gran alegría destaca Caetando de casa en casa nos separabas de enero Un templo de la tradición de la Maraca y Boviera Cuentado al tallerito de la almas a la niñera De jornada de emoción para la cita caujera Un templo de la tradición de la Maraca y Boviera Cuentado al tallerito de la almas a la niñera De jornada de emoción para la cita caujera Allí se quedó sembrada su raíz tradicional Con el fervor popular mi tierra del sol amada Allí se quedó sembrada su raíz tradicional Con el fervor popular mi tierra del sol amada Un templo de la tradición de la Maraca y Boviera Cuentado al tallerito de la almas a la niñera De jornada de emoción para la cita caujera Un templo de la tradición de la Maraca y Boviera Cuentado al tallerito de la almas a la niñera De jornada de emoción para la cita caujera ¡Alegría, alegría! ¡Muchísimas gracias! ¡La sensacional!